¿Qué tal amigos? Bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico. Es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos. En esta ocasión les traemos el maravilloso y extraordinario Salmo 91. Este Salmo lo pueden utilizar ustedes en momentos de que se sientan con angustia, con desesperación o que se sientan desprotegidos. Este Salmo les va a ayudar a que ustedes tengan esa protección divina que tanto desean. Entonces, vamos a comenzar. A ustedes en sus pantallas les aparecerá la letra del Salmo para que puedan también irlo orando o rezando. Salmo 91 El que habita al abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impios. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiecen piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Ollarás al cachorro de león y al dragón, por cuanto en mí ha puesto su amor y yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré, yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Se dan cuenta amigos qué maravilloso es este salmo? Pónganlo en práctica para cuando ustedes necesiten esa ayuda divina y esa protección divina. Lo pueden utilizar en el momento que ustedes quieran al hacer un ritual o simplemente rezarlo para una protección y será fabuloso para ustedes. Y pues bueno, espero que les haya gustado este salmo tan maravilloso. Me despido y los veo hasta la próxima. Gracias, bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes. Gracias.